Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández, comenzamos. En otoño de 2022, las protestas incendiaron Irán tras la muerte de Maksa Jaminí, asesinada por la policía de La Moral, luego de ser detenida por llevar de manera incorrecta el pañuelo sobre la cabeza. La respuesta del gobierno iraní fue severa. Las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra los manifestantes. La ONU contabilizó 550 muertos en seis meses. Analizando los videos colgados en las redes sociales, se demostró que las fuerzas de seguridad utilizaron escopetas de bombeo cargadas con cartuchos de perdigones. Una investigación de dos años realizada por France 24 revela que en Irán se utilizaron cartuchos de caza del fabricante de municiones franco-italiano Chedit durante la represión de las protestas de 2022 y que estas municiones están ampliamente disponibles en la nación persa a pesar de las sanciones europeas en vigor desde 2011. Se cree que las municiones pasaron por Turquía, donde Chedit tenía una participación en una empresa armamentística. Aquí la historia de Nuestros Reporteros. Las protestas que se eruptan por la muerte de la 22-year-old Mhasa Amini que murió mientras en la cálida policía después de no cubrir su cabello de cabello. Las manifestaciones se son rápidamente propagé a una centena de ciudades. Las fuerzas de seguridad han abierto el fuego sobre los participantes. En Irán, la represión que comenzó en el otoño de 2022 ha dejado cientos de muertos y miles de heridos. Las fuerzas de seguridad disparan contra los manifestantes con escopetas y otras armas. Me dispararon, me dieron con más de 200 perdigones, me cortaron el brazo en dos literalmente. Durante meses investigamos a distancia, recogimos testimonios y analizamos las heridas y las armas utilizadas contra los manifestantes. Entre la munición encontrada estaba la de una marca franco italiana, Chedit. Es uno de los líderes mundiales en cartuchos. ¿Cómo es que estas municiones franco-italianas terminaron en Irán, que está bajo sanciones internacionales? Tenemos derecho a cuestionar la buena fe de una empresa que dice que no lo sabía, que no tenía conocimiento de esto. investigación sobre una empresa muy discreta. Nuestra investigación comienza en el otoño de 2022. La muerte de Max Aminí incendia a Irán con gritos de mujer, vida, libertad. La respuesta de los mulás es sangrienta. Encarcelamientos, torturas, violaciones, asesinatos. La ONU calcula más de 550 muertes en seis meses. Califica la represión de crimen contra la humanidad. Ningún periodista tiene autorización para cubrir este alzamiento. Desde París, contactamos a las víctimas a través de las redes sociales. El AE tiene 33 años. Era estudiante de doctorado en Irán. El 21 de septiembre de 2022 participó en una protesta en el este del país. Solo estábamos coreando eslóganes. No destruimos ningún bien público, ni le hicimos daño a nadie. Lo único que hicimos fue cantar. Y a los 15 minutos la policía llegó a la plaza central y empezó a disparar. Me dieron en el ojo y caía al suelo. Cuando caía al suelo, durante los primeros segundos todo estaba negro y había mucha sangre. Y podía oír los gritos de la gente detrás de mí, los gritos de mis hijos que estaban conmigo. No entendía lo que había pasado. Estaba muy asustada. Estaba sangrando mucho y sentía un dolor terrible. Me estaba quemando y él no paraba de disparar. El AE es víctima de un disparo con perdigones. En Irán, ningún médico quiso operarla. Huyó a Europa, donde un cirujano le extrajo la bola de plástico del ojo. Le pidió que filmara la operación para conservarla como prueba. Los testimonios se multiplican. La redacción de los observadores de France 24 publica un llamado en persa, en las redes sociales, para documentar la represión. Si tienen fotos de balas o cartuchos utilizados por las fuerzas de seguridad, envíennoslas por Telegram o WhatsApp. Rápidamente, unos manifestantes nos envían decenas de fotos. Verificamos la autenticidad y la geolocalización de cada una. Por ejemplo, el 28 de septiembre de 2022, este cartucho fue recogido por un manifestante justo en este lugar de la ciudad de Yast, en el centro del país. Si se le hace zoom a la imagen, se puede identificar claramente el nombre del fabricante, Chedit. Nos llegan nuevos testimonios y nuevas fotos, esta vez con las estrellas y el número 12, otro logo utilizado por Chedit. Hemos localizado cartuchos relacionados con Chedit en al menos ocho ciudades de todo el país. Chedit es la estrella de los cartuchos de casa. Produce mil millones de piezas al año y las vende en todo el mundo. Pertenece al grupo francés Sophie Sport, entre cuyos clientes figuran la policía, la gendarmería y el ejército francés. Sophie Sport es dirigido por Gilles Rossiat. Aquí es filmado en 2017 con Jean-Yves Ledgera, entonces ministro de defensa, durante la creación de una fábrica de municiones de pequeño calibre en Francia. Gilles Rossiat fue al primero que contactamos para preguntarle sobre la presencia de cartuchos Chedit en Irán. Durante meses intentamos contactar al señor Rossiat y a sus colaboradores por teléfono y por correo electrónico. no tuvimos éxito. Entonces fuimos a la sede de Chedit con una cámara escondida. La sede está ubicada en el distrito 8 de París. Chedit tiene una empresa hermana en Italia, con el mismo nombre y la misma especialidad, la fabricación de cartuchos de casa. Probamos suerte. Su jefe nos contesta y la discusión se interrumpe al instante. El director de la empresa desconfía de la prensa. Y con razón. En 2021, dos periodistas italianos revelaron que la Junta Militar de Myanmar, que estaba bajo sanciones internacionales, ya había utilizado munición de Chedit para reprimir manifestantes. Es hora de conocer las especificidades de estas armas utilizadas en Irán. Este es Yves Goletti, presidente del Sindicato Francés de Armeros. Una escopeta es como un rifle de caza, pero que permite realizar varios disparos. Puede tener hasta cinco perdigones o incluso más. Los cartuchos están rellenos de perdigones que se dispersan al momento del disparo. Si tiene perdigones pequeños, puede dispararles a sorzales, perdices y faizanes. Y si utiliza perdigones grandes y pesados, como las chevrotinas, puede dispararles a jabalíes, ciervos y venados. En algunos países, estos cartuchos, destinados para la caza, se utilizan para dispersar a las multitudes. Si se dispara en el asfalto o una carretera delante de los manifestantes, los perdigones van a rebotar, les darán en las piernas a las personas y servirán como una disuasión muy importante para dispersar la protesta. Esto siempre se ha hecho en prácticamente todos los países, en todas las dictaduras que han querido reprimir manifestaciones. Demostración visual en el canal de YouTube de este influencer estadounidense pro-armas. Alaba la eficacia de los pequeños perdigones gracias al famoso efecto de dispersión. Sima tiene 27 años. El 21 de octubre de 2022 fue alcanzada por un disparo de perdigones. Un agente de la República Islámica cogió su arma. Puso el cañón sobre mi brazo y me disparó a quemarropa. Solo pudieron extraer dos perdigones. Es imposible sacar los otros porque me destrozarían totalmente el brazo. Hoy puedo decir que me dieron con más de 200 bolitas de metal. A lo largo de nuestra investigación recopilamos decenas de fotos de cadáveres de manifestantes acribillados que demuestran el uso masivo de chevronitas o perdigones por parte del régimen iraní. Se las mostramos a este experto de Amnistía Internacional. El uso de la fuerza debe ser proporcionado. En el caso de las manifestaciones no se utiliza la llamada munición letal. Las municiones de caza no están diseñadas para el mantenimiento del orden. Y efectivamente, en algunos casos, como hemos documentado, el uso de la fuerza puede equivaler a tortura o malos tratos. Volvamos a nuestros cartuchos franco-italianos. No podemos determinar si la munición de Chedid ha causado víctimas en Irán. Pero en este punto hay dos cosas seguras. Definitivamente sí se utilizaron contra manifestantes en 2022 y nunca debieron haber terminado en Irán. Desde 2011, la Unión Europea impone sanciones precisamente en respuesta a las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de los mulás. Queda prohibido vender, suministrar o exportar directa o indirectamente equipos que puedan utilizarse para la represión interna a cualquier persona, entidad u organismo en Irán. Objetivo específico. Armas de fuego, sus municiones y sus accesorios. Irán está bajo embargo. Y no olvidemos que una empresa, cuando tiene su sede en Europa, tiene la responsabilidad de respetar las sanciones adoptadas a nivel europeo. Esto plantea graves dudas. Queremos que Chedid pueda responder a estas preguntas. Y por coincidencia, el grupo Sophie Sport, al que pertenece Chedid, expone en Eurosatury, la meca de los comerciantes de armas de todo el mundo. Filmamos con una cámara escondida. Reconocemos a los dos hombres presentes. El de la izquierda, con chaqueta café, trabaja para Chedid. El de la derecha, trabaja para Novel Sport, otra empresa del grupo. Niegan categóricamente cualquier violación del embargo. Lo que están intentando hacer es puro ruido. Hacer creer a la gente que Chedid o Francia han violado embargos, lo cual no es el caso absolutamente. ¿Creen que seríamos tan estúpidos como para poner nuestro nombre y venderlo en un país bajo embargo? Uno tendría que estar un poco loco para creer que somos tan estúpidos. ¿No se les ocurre? Se lo voy a vender al coreano ese, se lo voy a vender a Irán. Y además, lleva mi nombre. Si tuviéramos que hacerlo, nos esconderíamos. No lo haríamos a plena los del día. Es solo cuestión de tener un poco de sentido común. Entonces, ¿cómo se explica que las municiones y los productos de Chedid estén tan disponibles en Irán tras la imposición de las sanciones europeas? Escudriñando en los foros de Casa Iraníes, el nombre de la marca franco-italiana aparece regularmente. Este mensaje, por ejemplo, es de 2019. Los cartuchos Shaheen con Chedid en la base metálica vienen de Turquía. Son muy buenos. En Irán, el mercado de armas está estrictamente regulado. Solo el Estado está autorizado a importar y vender cartuchos de casa. El régimen impone una cuota por persona. Buenos días, amigos. Por fin recibí mi cuota anual de 100 piezas de munición para el año 2014 por 1.500 tomanes, dice Chedid en la base metálica y Shaheen en casquillo de plástico. El mismo tipo de cartuchos que se encontraron en el lugar de las protestas. Claramente visible. Shaheen. Una empresa de defensa iraní sometida a sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos y Naciones Unidas. Si la empresa franco-italiana no vendió sus productos directamente, ¿cómo fueron a parar en Irán? Examinamos la base de datos de comercio de la ONU y descubrimos que el país que más municiones de casa le vende a Irán es, de lejos, Turquía. Cada año, exporta cientos de miles de dólares a su vecino iraní. Turquía se ha vuelto muy, muy importante y no es que se fijen mucho en sus exportaciones, porque les venden a los rusos y a los ucranianos, así como a varios países árabes en guerra o en zonas de guerra en África. Es un poco una zona roja. Sabemos que Turquía está revendiendo armas por todos lados y tal vez incluso en Irán. En Eurosatury, estos dos vendedores admiten haberle vendido sus municiones a Turquía. ¿Qué puedo hacer? ¿Inhibirme de venderle a un país que podría venderle a otro país? El 80% de mi negocio es la exportación. ¿Debo dejar de exportar? Solo vendo en Francia y entonces despido a 350 personas. Póngale algo de lógica. Como grupo, cumplimos todas las normativas nacionales, europeas e internacionales. Después, si alguien hace un mal uso, desgraciadamente no soy responsable. Una vez más, estamos hablando de cartuchos de calibre 12, diseñados para la casa, con un alcance de 30 metros y con pequeños perdigones dentro. No estamos... No se equivoque de tema. No se equivoque. Se trata de componentes que, efectivamente, pueden haber sido adquiridos por una empresa turca que tenía autorización para adquirirlos, importarlos y exportarlos, que los cargó con balines de goma, que son cartuchos menos letales o incluso no letales. Y entonces, se trata del mantenimiento del orden. ¿Qué puedo hacer? Nos confirman que una empresa turca compró cartuchos de Chedit y los rellenó. Luego, habrían sido vendidos al Estado iraní. ¿Cuál es esa empresa turca? Encontramos nuestra primera pista en los foros de caza iraníes. En esta foto, se puede leer Chedit en la base. Y en el estuche de plástico, ya va a shalar. Y a va a shalar es, de hecho, una empresa de armas turca. A llevar un poco más lejos nuestra investigación, descubrimos que la empresa ya ha sido criticada por las Naciones Unidas por romper el embargo de armas en Libia. Nada indica que Chedit le haya vendido directamente a Irán, pero según un experto, su comportamiento comercial podría acarrearle sanciones. Las sanciones de la Unión Europea contra Irán prohíben el suministro, la venta o transferencia directa o indirecta de armas. Y la participación internacional en actividades cuyo efecto sea eludir la prohibición. En ese sentido, las naciones de la Unión Europea son muy amplias, no se limitan a la venta directa de municiones. Al investigar sobre Yabashalar, descubrimos que los vínculos entre las dos empresas eran muy estrechos. En su página de Internet, el nombre Chedit está en todas partes y su logo es idéntico. El dragón, pero invertido. Entonces concentramos nuestra investigación en el registro empresarial turco y descubrimos que Yabashalar no es solo un cliente de Chedit. En 2005, Chedit Italia y Chedit Francia se convirtieron en accionistas de YSL. En 2008, poseían el 50% de su socio turco. Otro dato inquietante, la presencia de tres ejecutivos de Chedit en el Consejo de Administración de YSL a partir de 2005. Entre ellos estaba Gil Rociat, director general de Sofisport, un hombre al que llevamos meses tratando de contactar. Si Yabashalar definitivamente le vendió a Irán, ¿podrían haberlo ignorado los jefes de Chedit? No parece muy probable que se pueda dar en el Consejo de Administración de dos empresas diferentes y estamos hablando de un contrato muy importante y no estar al tanto. Quiero decir, ¿qué hacen en el Consejo de Administración si no están hablando de los negocios de la empresa en cuestión? Al parecer, desde 2018, Chedit no tiene participación en Yabashalar. Hoy en día, la empresa está controlada por personas cercanas al presidente turco Reyeb Tayyip Erdogan. Si se les crea a los representantes comerciales de Chedit, Yabashalar hace parte del PASA. Bueno, sí, pero no salíamos. Ya no estamos ahí. Tuvimos problemas con Erdogan. No salimos de ese mercado. Yo sigo... Nosotros seguimos vendiendo en Turquía. No es un... Eso es. La empresa que compró Yabashalar se llama ZSR. Chedit ya no es accionista, pero le sigue vendiendo sus productos. ZSR no respondió a nuestras solicitudes de entrevista. Según nuestras investigaciones, los productos de Chedit ZSR siguen estando disponibles en Irán. Si necesita información, vaya al Ministerio del Interior o al Ministerio de Asuntos Exteriores. Ellos lo saben todo. En Francia, el Estado es el que expide licencias de exportación de armas. En diciembre de 2022, tras las revelaciones de France 24, una portavoz del Quad Orsay nos informó que había una investigación en curso. Se está investigando un posible desvío de material exportado en violación de las normas europeas. Llevamos meses poniéndonos en contacto con los distintos ministerios para conocer el resultado de esta investigación. El Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior. Sin éxito. No me sorprende. En general, el Estado francés no se apresura a comunicar los fallos del sistema francés de control de las exportaciones, ya sea de material de guerra o de armas de fuego civiles. El Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó todas nuestras solicitudes de entrevista. Sin embargo, nos aseguró por correo electrónico que... De conformidad con sus compromisos internacionales, Francia no autoriza la exportación de material de guerra y similares a Irán. No sabremos nada más sobre las investigaciones iniciadas por las autoridades francesas hace dos años. Sima está exiliada en Francia. Y el AE, en Francia, donde están siendo tratadas. Y desde sus exilios siguen denunciando la suerte del pueblo iraní y de su revolución, silenciada por la fuerza de las armas. Cientos de personas se han quedado ciegas. Cientos de personas han perdido un ojo. Cientos de personas viven en la clandestinidad. No pueden hablar, no pueden testificar. No se puede escuchar lo que yo digo y seguir como si nada. Escuchen nuestros testimonios, apóyennos, apoyen al pueblo iraní. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para ver esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente presentado por Gabriel Colchén en France 24 y france24.com.